que cada uno, lo que usted decía, que cada una de las personas, las familias, vaya al supermercado tranquilamente y sancionar a quienes se han dedicado a un sistema que se ha denominado en el Zulia, el bachaqueo, que es la compra de una cantidad de productos en un mismo supermercado o en varios supermercados. Con este sistema no se va a poder permitir, es decir, se creó un sistema en res, y aquí yo quiero agradecer al presidente de la red de supermercados, Andrés de Cándigo, y toda la red de supermercados donde venimos trabajando articuladamente para que en conjunto pueda ir la familia a comprar los productos básicos o regulados. Aquí tenemos, y bueno, esto ha generado una campaña internacional, pues, es decir, una campaña bestiar de una oposición o de señores de la oposición, pedagogía política, es decir, siempre termina en el simplismo, siempre en la misma, como decir, el mismo disco rayado, pues, es que están racionando, no, nosotros estamos regulando, y una política del gobierno nacional, nuestro gobierno bolivariano decidió subsidiar y regular productos para que el pueblo tenga acceso a los productos, y venimos teniendo éxitos importantes. La FAO acaba de declarar a Venezuela uno de los países donde la política alimentaria ha tenido éxito. ¿Y qué queremos? Que ese subsidio, esos rubros subsidiados, regulados, se quede aquí en Venezuela. Y con esto lo vamos a regular. Nosotros hicimos un análisis bien serio, y una de las cosas que usted ha dicho, todo este plan ha sido bien articulado, este es un plan bien construido, que se ha hecho desde el punto de vista científico, donde tenemos establecido el consumo de acuerdo al índice nacional de estadística, de acuerdo a lo que establece el Ministerio de Alimentación y el Instituto Nacional de Nutrición, para ver cuánto es el consumo por personas. Y basado en ese consumo, le estamos entonces estableciendo la cantidad que puede adquirir por persona durante un periodo que estamos estableciendo en una semana. Es decir, con eso es suficiente para que la persona en la próxima semana pueda seguir adquiriendo. Eso está en algunos rubros hasta un 800%, en otros está en un promedio hasta 400%, por encima de lo que realmente está del consumo mensual que establece. Es decir, con esto nosotros podemos garantizar, y sobre todo, que podemos entonces democratizar, pues, la distribución de estos alimentos regulados. Bueno, ¿cuáles son los alimentos regulados? Los que están establecidos. Usted lo decía, el aceite. Pero hay una cantidad de aceite que no están regulados, pues, y que la gente lo puede comprar por toneladas, por la cantidad que requiera. Pues, el arroz igualito, pues, hay arroz regulado, pero hay otros que no están regulados. Cuando vemos, y hablamos con los supermercados, de todos estos productos regulados, ellos hacen 200 items de los 25.000 items que en promedio manejan los supermercados. Es decir, es insignificante. Entonces, de nuevo, sé que este pueblo es mucho más consciente, este pueblo es mucho más maduro que esa dirigencia, que esa oposición tan simplista, que todavía... Es decir, el comunismo, la lista, nosotros venimos, y como hoy ha sido un programa especial, nosotros venimos a darle tranquilidad a la familia. Aquí se le está dando espacio, aquí se le está dando espacio a la cultura.